Nos pusimos a hablar con la delegación de fútbol playa de Guaviare, luego de una charla muy amena decidimos acompañarlos en su partido frente a Huila. Dedito arriba, irritación, paso a paso, estiramiento. Uy, ¿te duele la espalda? Dale, dale, que se viene. Y los voluntarios, que están en todas, ahora me ayudarán con este análisis. Sale el Huila con sus colores tradicionales, actos protocolarios, la mano en el corazón y aplauso para liberar nervios. Puñito, saludo, amistad. Nuestro comentarista en posición. Uy, pero mira que toma la de la producción. Desde arriba, pitazo inicial, a jugar. Nosotros, con la cámara, siempre pendientes del 10, que esta vez arranco en el banco. Uy, primer aviso del Huila. Y responde Guaviare, pero a la tribuna. Ahora sí, atentos todos. Se viene el 10. El mira, analiza, espera el ingreso, es su hora. Recupera, controla, guapea, dribla y prueba. Eso, viene ahí. Ese es el camino. Sigue luchando. Uy, anulado. ¿Pero qué viste, profe? ¿Pero qué viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tremenda atajada del Huila, como la de Quintana, la arqueroa nacional. Otro aviso del Huila. Alerta a todos. Desaprobación y comentarios. Un primer tiempo muy bueno, donde los dos equipos han atacado mucho. Se ha visto el buen trabajo que tienen los jugadores. La resistencia. Y volvemos. Nos agarraron fríos, muchachos. Reclamos al portero. Se lo di, ahí está el primero de Huila y falta el segundo. Los dos que dije que iban a meter. Volvemos a nuestro 10. Bolea. Defensa. Reclamo, reclamo, reclamo. Atajadón. Nuestro comentarista lo apoya. Uy, espero que Huila no me defraude. Vuelve la inspiración. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Qué extraña forma de desmarcarse. Definitivamente la figura de la cancha es el arquero del Huila. Con este gesto, se hace evidente el segundo gol de Huila. Se sigue disputando el partido. Y nuestro protagonista, de vuelta al campo. Tres doritos después, oportunidad de oro. Falta cerca al área y a guardarla. Dos a uno, se me dañó el resultado, pero va ganando Huila. Pitazo final y el partido es de Huila. Felicidades para los opitas y ánimo para los guaviarenses. Mariflaya continúa. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la figura del partido. Cuando el partido iba a 0-0, yo pronuncié que el partido iba a quedar 2-0. Y lo elegí como la figura del partido porque mantuvo el resultado 0. Gracias a usted lograron hacer un gol, pero usted fue la figura del partido. Atajada muy clave. Muchas gracias por tener este triunfo en cuenta de mirar a destacar cada jugador. Yo creo que acá todos somos las figuras, todos entregamos y gracias a Dios por este triunfo. Me siento muy afortunado con este gran equipo de trabajo que tenemos. ¿Para qué está Huila en el torneo? Bueno, nosotros estamos acá porque siempre hemos venido compitiendo en esa modalidad de deporte. En donde nos hemos destacado por nuestro entrenador, en nuestro cuerpo técnico. Y por el patrocinio que tenemos en la ciudad de Neiva, en nuestro departamento. Y yo creo que estamos acá para llegar a la final y ser campeón porque tenemos equipo y tenemos con qué. ¿Listo? Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.